Pues si tú te pasas te me debo vender Yo salgo a la calle laqueado sin paquete de mi pana Ellos saben que tengo la baile a punta y dispara Es que yo salgo pa' la calle a beber Es que yo salgo pa' la calle a gata Tumba eso, suelto el paquete de mi pana Que me vine a buscar Calle, mujer y de bo 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 Calle, calle, mujer y de bo Calle, calle, mujer y de bo Bookblo en la cabena Yuli Easy Con Apocalipsis RJ Pautalo Ramón Productions Ambal Music Jordani Eventos de los Mil Roy El Dario Mañón Juan el Jefe Manolai Sabiera Supergitito Richard Rubio Apocalipsis La revelación Tumba eso, suelto el paquete de mi pana Que me vine a buscar Sí Apocalipsis Compartiendo con nosotros esta noche Gracias Apocalipsis Es el tema nuevo de Apocalipsis Hay que apoyarlo Talento joven de la República Dominicana Trabajando y humilde Por ahora no sé Esto es QTV Programa de la República Dominicana En breve seguimos hablando Sobre los premios Q Lo que usted quiere saber Esto es QTV Aquí usted sabrá de todo Para estar a la vanguardia y vestir a la moda Usted debe llamar o visitar a Torres Alta Costura De mis hermanos Guarionez Castillo y Giovanni Rundón Torres Alta Costura donde te entregamos una chacabana en 24 horas Alteraciones y trajes hechos a la medida Torres Alta Costura En la avenida Tiralentes número 22 en la urbanización La Cementera Con el teléfono 809-565-7355 Y 809-815-7680 Torres Alta Costura De la avenida Tiralentes número 22 en la urbanización La Cementera El Show Max se llama El Kelo, el jefe del mambo. Una orquesta completa, un espectáculo de primera. El Kelo, información 809-443-0855. En Estados Unidos, 212-568-9111. De compra o alquila tu propiedad con nosotros. Somos el Grupo DZ, la empresa de mayor prestigio y con más facilidades para tus necesidades. Grupo DZ, inmobiliaria. Para mayor información, llámanos 809-274-8586 o al 809-968-7080. Vende, compra o alquila tu propiedad con nosotros. Grupo DZ, tu inmobiliaria. Estamos ubicados en el 364 de Eduardo Le Granjado. Abierto los 7 días de la semana. De 11 de la mañana a 12 de la media noche. Yo no tengo que ver. Que tú tienes amiga para hacer malo coro. Yo no tengo que ver. Con el teléfono 718-538-1425. Que tú te casaste y te tienes un marido. Yo no tengo que ver. Que lo que tú dices. Si quieres vestir fino y legal día la moda, ven y visita Emergcistar. ¿Dónde encontrarás ropa Versace, Lacoste, pantalones búfalo, ropa para damas, Emergcistar? En el corazón del Bronx, en el 390 y la 204 de Western, estará nueva estrella par-restaurant. El lugar ideal con los más excelentes platos nacionales e internacionales. Además, la más sabrosa parrilla de toda el área. Amplia variedad de bebidas a tu gusto. Incluye un selecto grupo de voluptuosas chicas para llevar tu servicio directo a tu mesa. En las noches, cada weekend, el ambiente se transforma y se pone más bueno. Con actividades artísticas en vivo. Esto y mucho más hacen de la nueva estrella bar-restaurant el más completo y atractivo del Bronx. Para recrearte, reuniones familiares o de negocios. Siempre con las más finas atenciones de su propietario, Antonio Almonte. Teléfono 718-653-4111. El país vibra con el poder del Grupo Telemicro y sus emisoras. Con la señal más clara y un alcance perfecto, cubrimos de música e información. Todo el territorio nacional, el norte, sur, este y oeste de la isla. Se extrevesen con las ondas de primera FM 88.1. Y qué buena, 103.9. San Juan de la Maguana. Y qué buena, Santiago y todo el Cibao. 105.5, Independencia FM 93.3, La Calle 96.3, Mortal FM 104.9. Y más de 80 emisoras. Porque nos gusta estar cerca de ti. Las emisoras del Grupo Telemicro te acompañan donde quiera que te encuentres. Modelo Esquilcer. Modelo Esquilcer. Mi cuerpo ya no aguanta, me duele la garganta. Ya no importa tus palabras, mi alma se desalma. Se llora con fruguitos que enamoran, pasaste de moro Lágrimas y nada más, no me vuelves a engañar No me metes un amor que no has sentido, tú no sientes nada, nada Lágrimitas de cristal que se clavan como puñal Y me dejas como siempre malherida Ya deja tu brama, lejos vete, lejos, 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 lejos Aunque es difícil pensarte, ya close en la aparte Ahora es tiempo de volarte, de la pintura de este arte Se llora con fruguitos que enamoran, pasaste de moro Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad Que el año nuevo que llega no traiga prosperidad Cuando suena el cañonazo esto aquí va a reventar Pásate la noche buena como me la gozo yo Bebiendo y bailando y no le pare a nada Goza, baila, disfruta mamá Y no le pare a nada Ven pa' acá gozar Y no le pare a nada Bébete tus tragos también Y no le pare a nada A la lajeva, a la pista Y no le pare a nada Yo te tengo asustado en vitillas pa' mi mesa Mientras tú dices que eso a ti no te interesa Sabiendo yo que eso a ti sí te interesa Yo compile mami chula y usted solo en una mesa Váyase de ahí con esa, me va a dar con esa Yo a ti no te cojo esa, yo pa' ti voy con maleza Solo mira con la gente que yo ando Mientras yo me estoy buscando, usted está meñinqueando Si tú pides una, yo pido dos Si tú pides tres, yo pido cuatro Si tú pides cinco, yo pido seis Si tú pides siete, entonces pido ocho Si tú pides una, yo pido dos Si tú pides tres, te pido cuatro Si tú pides cinco, yo pido seis Si tú pides siete, entonces pido ocho Que tú tienes tu cuarto, yo tengo mi cuarto Que tú te buscas, yo también me busco Que tú eres tú, pero yo soy yo Mentira, vamos a catáquelo, gómetelo Que tú tienes tu cuarto, yo tengo mi cuarto Que tú te buscas, yo también me busco Que tú eres tú, pero yo soy yo Mentira, vamos a catáquelo, gómetelo Déjame dártelo todo, sin medida amor, déjame amarte un poco, sin pensarlo amor, déjame darte en fin lo que he guardado para ti, déjame amarte así, déjame amarte así. Así, así. Así, así. Así, así. Así. Así mismo, arroba Rosabel, esa es la productora, pero la que se busca todo lo cual. Seguimos aquí en QTV, dale con todo, pero venga acá. Pasamos a la salita de QTV, pero Karen maquillaje. Así es, Karen Rosario, gracias de corazón que se encargó de ponernos hermosos a todos nosotras, esa noche tan especial y tan esperada, Premio Escudo de la Música Urbana en su segunda edición. Bueno, hemos revivido buenos momentos, hemos revivido experiencias, porque muchos, digo unos cuantos de los que ayer fueron premiados, fue la primera vez. Sí, el jueves pasado, el jueves pasado, en la discoteca Euphoria, se vivió un momento muy espectacular con estos muchachos que por primera vez en este año se lanzan como cantantes y de repente tienen una premiación. Y ese arreglón de nominación del año, de revelación del año, fue algo bien histórico en la vida de esos jóvenes. Como lo fue el caso de Ronnie y la melodía, que estaba súper emocionado con su reconocimiento. A Ronnie le dimos su reconocimiento con una nueva generación de la música urbana, pero en el renglón de revelación del año, donde estaba dominado la nueva escuela, Uy, lo de New, también estaba la Nelfi y los medios on the track, hubo una conmoción interesantísima, Michelle, a la hora de mencionar los dominados y sería bueno. Pero qué chulería cuando yo dije, y los ganadores saben, ella me mira y yo la miro. ¿Por qué no pasamos y vemos esas imágenes? Así es. La revelación del año, los cuales son la nueva escuela, la Delphi, Wheel of the New, Ronnie la melodía, los medios on the track. Yo tengo el sobre aquí con la respuesta, me daría mucho gusto que fuera quien yo quiero, ¿eh? En artista revelación del año, los ganadores son, dice que se va conmigo, ella me mira, la nueva escuela. Dice que se va conmigo, ella me mira, y yo la miro, no hace falta nada. Dice que se va conmigo, ella me mira, y yo la miro, no hace falta nada. Ahí suenan los artistas revelación del año, las nuevas escuelas, dueños de un tema que caló muchísimo en ese año 2012. Si la tipa me mira y yo la miro, ¡qué suave, hombre! Felicidades. Felicidades.